Orgullosamente digo que te quiero, orgullosamente digo que te amo, porque me haces feliz, porque te siento así aquí, muy dentro de mí. Muestra fidelidad me da sinceridad, yo quisiera gritar. Orgulloso, orgulloso me siento de ti, y pensar que tan solo eres para mí. Me haces imaginar que no solo no más, que luego dejarás. Sabes valorizar, hay personalidad, y no puedo dejar, y no puedo dudar. Orgulloso, orgulloso, decía mi joven de ti, y pensar que tan solo eres para mí. Me haces imaginar que no solo no más, que luego dejarás. Sabes valorizar, hay personalidad, y no puedo dudar. Y no puedo dudar. Orgulloso, orgulloso, me siento de ti, y pensar que tan solo eres para mí. Y me haces Me haces imaginar que no solo no más, que luego dejarás. Sabes valorizar, hay personalidad, y no puedo dudar. Y no puedo dudar. Y no puedo dudar. No puedo dudar. No puedo dudar.